El más pepón, su pepón. A ver. Todos son guapos. Todos son guapos. Roxana, ya le tiraste el este. Todos son guapos. ¿Qué tal, amigazo? Aprovecha, ataca ahí, Roxana, ataca ahí. Acaba el programa y uno por uno, de todas maneras. Sí, bueno, todos somos pila. Y bueno, primero que todo, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, los capos del vallenato estamos acá. ¿Son colombianos, no, o venezolanos? Yo soy venezolano. Ah, ya, pero. Ah, venezolano, tú. Sí. ¿Ya? Y todos los chicos son colombianos, los de atrás. Colombianos. Ellos son los que te cuidan, el gota a gota. El rey asociado. ¿Ah? Este es colombiano. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, amigo venezolano, mi chamo? ¿Cómo te llamas tú? Yoandri Olivares. Yoandri Olivares. Yoandri. De Estado Sur, de Maracaibo. De Maracaibo. Hermano lindo, tú eres el único venezolano que... ¿Cómo te vieron en la esquina con talento? ¿Cómo fue la...? ¿Cómo integras los capos del vallenato? Cuéntanos, por favor, ¿de qué tiempo estás con ellos? Bueno, hace cinco años ya trabajo con los muchachos y bueno... Feliz, tú eres la primera voz, tú eres la primera voz de los capos. No, somos dos, dos voces. Ah, dos. Acá vamos a conversar con Orderique, vente por acá, papi. Este es el juge Mijares y Lucero. A ver, por favor, danos tu nombre, amigo. Hermanito, un saludo a toda la gente de la caribeña. Mi nombre es Fabián Maza, uno de los vocalistas de los capos del vallenato. Y bueno... ¿Tú eres colombiano? Colombiano. O sea, tú vienes cargado de sabor, amigo, de sabor. Soy de la capital mundial del vallenato, Valledupar, Colombia, la tierra prometida. Vallenato porque viene del valle. ¿Correcto? Exactamente. ¿Del valle de...? Eso, del valle del Cacico Parro. Ahí está. ¿Conocen? Valledupar, la tierra del vallenato, la capital mundial. Pero voy a conocer ahora. De todas maneras. Sí, sí, sí. Voy a conocer. Te invito al festival vallenato. Gracias. Ya están preparando viajes, Rocinata. No, ya me estoy proyectando. Están hablando y hoy hasta mi cabeza está maquineando. Tienes que buscar ahorita en Google Valledupar, Colombia. Valledupar. Valledupar. El lugar oriundo de donde nace el vallenato, este ritmo hermoso que tiene entre tres instrumentos su base musical. El acordeón. Exactamente. El que tiene gringacho, ¿cómo se llama? Caja. La caja y acá... Guacharaca. La guacharaca, ¿qué es? A ver, a ver, un poquito que suene el acordeón. A ver. Sí, vamos a acordeón. Yo pensé que era la caja donde cobras. Ah, acá. Bien. Y ahora, y ahora, y ahora que suene la caja, que suene la caja. Dios mío, qué habilidad. A ver la caja ahora, la caja. No ha visto nada. Que suene la caja, a ver. A ver, ponle, ponle microbio. A ver. Acércate más, por favor, para que suene. Pon el micro, por favor. Acércate, gringacho, acércate. Ábrese, ábrese. A ver. Ah, ahí está. Así son el estómago de Marco. Una cachetada de esas y se desmaya. Y acá a mi amigo el hijo de Waldir, por favor. La guina, la guina. La guina, la guina. Baila, 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 baila. Baila, 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 eso. Baila, baila. ¿Cómo ha vuelto Yosemar al vallenato? Escúchame, me encanta porque tienen un... Sabor, sabor. De tan temprano, tienen una energía espectacular. Eso es lo que le falta a mi esposa cuando cocina. No. Muchachos, cuéntenos, ¿cómo va la actividad? ¿De dónde vienen? Mírate, yo tocaba unos instrumentos, una capela, ¿puede ser? Sí, puede ser. Claro, ¿te puede? Ahora las voces, las voces. Ah, las voces. Ah, claro, claro, exacto, a eso me refería. A ver, las voces, las voces, ya. Ah, mira, falta... Este tiene dos acordeones o uno funciona el otro. ¿Por qué tiene dos acordeones? Porque cada uno maneja un tono diferente, entonces para esta canción el tono adecuado es de este acordeón. Igual que la caribeña tiene varios tonos. O sea, es uno grande y uno pequeño de acuerdo a la ocasión, ¿no? De acuerdo al momento. Vamos a cantar este clásico con mucho cariño, Los Capos y el Vallenato. Vamos. ¡Vale! ¡Ay, hombre! ¡Venida el super show de la caribeña! ¡Vaya! ¡Vale! Amigo, soy dolido, estás muriéndome por dentro, porque mi novia ayer me abandonó. ¿Qué cosa? Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le ha faltado. ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, amigo, te equivocas, es todo lo contrario, fui cariñoso y me porté muy bien. Yo que bien te conozco, sé que eres detallista, si le obsequiaste algo, dímelo. Un osito dormilón le regalé, y un besito al despedirse ya me dio. Ese fue el día en que yo más me enamoré, pero ahora mi alegría se acabó. ¡Oye, Rosana! ¡Caribeña! ¡Hola! ¡Ay, hombre! ¡Escúchame! ¡Increíble! ¡Ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos! ¡Regresamos! Oye, ese guapeo me encanta, Marco. Estábamos... Yo estaba trabajando en la sirenita, no había clientes, y una chica le dijo a la otra, ¡Ay, hombres! ¡Impresionante! Vamos a ir a la pausa, señores, somos el Super Show de la Caribeña. ¡Sí, suena! Es que los capos del vallenato están con nosotros y la están rompiendo. ¿Pueden cantar algo más, por favor, muchachos, para disfrutar aquí en vivo en el Super Show? A ver, vamos a hacer. Vamos, muchachitos, vamos. Dale, dale. ¡Eso! Para todas las niñas hermosas del Perú. Y que nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricia. Y que nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos, a quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. Y se vino la cumbia, cumbia colombiana. ¡Cumbia colombiana! Me has olvidado, me has engañado, hoy que me encuentro aquí entre rejas. Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres en la caribeña, ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia colombiana! Yo no lo creo, ni lo creeré, es imposible que eso sea cierto. ¡Cumbia colombiana! Si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar. Si has engañado a otros hombres, ¡deleto! No te burlarás, si el mono sabe que palo trepa, te equivocaste de palo petra. ¡Para que no sea sinvergüenza! ¡Eso! ¡Volvemos con los campos del vallenato! ¡Aquí en la calle! ¿Qué edad tienes tú, Flaco? 22 años. ¡Con 22 años! Recién acabó el colegio, Roxana. No seas abusiva, Roxana. Es un bebito. ¿Colágeno puro? ¿Para que vaya a jugar con tu hijo? Colágeno a la vena. Directo, hermano, lo que necesito. Se viene en colaboración, ¿eh, muchachos? De repente le gustaría, no sé, hacer un feed, una colaboración con un artista peruano. Así como hizo Camila Cabello con Alejandro Sancar, lo vive con Shakira y Ricky y Luigi de Escándalo. Me gustaría grabar con muchos, con muchos artistas peruanos, obviamente. Pero ya hicimos una colaboración hace poco con los hermanos Yaipen. Ah, buenazo. En el free cover de ellos que hicieron. Tuvieron la amabilidad de invitarnos. Lo Yaipen. Hicimos una canción con el maestro Walter, Soledad, se llama. Ah, está. Hay un mix ahí de cumbia que hicimos con el maestro Walter en el free cover que hizo de la página de ellos. Qué bueno, los chicos del Walter y Javier son unos, un éxito. Bueno, está bien, muchachos. ¿Adi qué bienvenido? Sí. No, y es bueno, mi hermanito, recordarle a todo este público maravilloso que nos escucha que vamos a estar junto a ellos en la discoteca Gia. Ahí vamos a estar también junto a los espectaculares Walter y Javier, hermano Yaipen. ¿Cuándo es? El día de hoy. ¿Hoy? El día de hoy. Vamos, vamos. Es el Gia Resto Bar que queda en la avenida Villa María 226. No se lo pierda a este público hermoso, allá lo vamos a estar esperando. A ver, acá vamos a estar con toda la banda, ¿no? Acá hay un formato... Ah, son una banda ustedes. Hay un formato íntimo que tenemos acá. ¿Qué? Cabemos cinco, pero allá vamos a estar con toda la agrupación, con toda la orquesta, piano, bajo, guitarra, corista, bailarina, de todo. Por supuesto. ¿Los más quieren bailarina? Porque mira lo que ha sido la cabina con Roxana Molina bailando vallenato. Yo bailo horrible ya, pero si quieren, me llamo. Pero si le falla el acordeón, ella también se estira. ¿Para qué hable? ¡Maila! ¡Ey, ey, 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 ey! Báyla, grábame, grábame, grábame. Señora Elsa, para bailar, ven. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cusí, cusá! Escúchame. Ahí nomás. Lo importante es que le pone ganas. Lo importante es que le pone ganas. No, un poquito de plazo. Yo pensé que estaba electrocutándose. Estaba bailando, ¿no, Marco? Sí, sí. Pensé que el micro no la había... ¡Cállate, graciado! Muchachos, redes sociales de los capos. Claro que sí, los capos del vallenato oficial. Para número de contacto, 972-624-922. Repito, 972-624-922. Los eventos de hoy pueden pedir información en las redes sociales. Los capos del vallenato oficial. Si quiero contratar solamente mitad de la banda, ¿cómo hago? ¡No! También sale al 972-624-922. ¡Eso! Al número, todo se puede. Felices de tenerlos aquí, chicos. Un gusto conocerlos. Que sigan brillando, que sigan sacando más canciones. Y que sigan poniendo a bailar a todo el mundo. Así que nada, chicos, gracias también por conectarse al Super Show de la Caribeña. Nos vemos el día de mañana. Miguel Moreno de 7 a 10 de la mañana. ¿Mañana? 7 a 10. ¿De 7 a 10? ¿Está bien o no? Está bien, está bien. No, yo vengo a las 6. ¡A su madre! De 7 a 10 de la mañana, amigos. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Roxana Moreno Oficial. Miguel Moreno Oficial. Marco Antonio Ibarro Oficial. Y obviamente a la Caribeña en todas sus redes sociales. Cuídense mucho a este mañana. Podemos irnos bailando, muchachos. Viernes, viernes. Vamos a meterle. Suela. Que suene el acordeón. ¡Eh, eh, eh! Para ti, Dayanita. Gracias, Roxana y Miguel. Para ti, Dayanita. Hay hombre. El Super Show de la Caribeña. De Vallenato. ¡Eh, eh! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Esto fueron los capos del Vallenato! ¡Vamos! ¡Ay, al son de los tambores! ¡Cumbia! Esa negra se amaña. ¡Cumbia! Y al sonar de la caña. Van bailando los tambores. Esa negra soledad. La que goza es mi cumbia. ¿Cómo se me besa morada de caramba? ¡Con la pollera colorada! Y bailar de allá pa' acá de belleta. ¡Con la pollera colorada! ¡Con mi pollera colorada! ¡Con mi pollera colorada! ¡Con la pollera colorada! ¡Vamos hasta abajo con los capos del Vallenato! ¡Con la pollera colorada! ¡Logosa, Roxana y Miguel! ¿En dónde? ¡La Caribeña! ¡Con la pollera colorada! ¡Eso! ¡Y con los capos! ¡Del Vallenato! ¡En el Super Show de la mañana! ¡A lo para Caracol, que también es capo! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!